¡Suscríbete al canal! Eso se traduce al comienzo de un lunes que también se está presentando hasta el momento bastante bien. Veremos qué pasa mañana porque el pronóstico pareciera no es muy alentador. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 hasta las 21. Les hacemos compañía con información. Bueno, de hecho comenzamos la semana con mucha información, convulsión social en el ámbito de Monte Carlo y también en la ciudad del Dorado por el tema del viceintendente Jorge Lobato. Bueno, hoy a la mañana en Panorama Informativo, como todos los lunes, visitamos el área tránsito municipal y también la comisaría. La novedad pasa por los accidentes de tránsito que han ocurrido este último fin de semana en nuestra localidad. En varios casos estuvieron como protagonistas motociclistas. Como ustedes se pueden imaginar, siempre, toda vez que hay accidentes de tránsito, donde se ven involucrados motos, el conductor de este tipo de vehículos es el que se lleva la peor parte. Bueno, en esta edición tenemos los comunicados del área tránsito municipal y también del comisario Celestino Medina, quien da cuenta de los distintos hechos de accidentes que se registraron este último fin de semana en Monte Carlo. Tema, por supuesto, interesante porque también a través del área tránsito implementaron, como en casi todos los operativos de control, el test de alcoholemia. Y en uno de los accidentes de tránsito el conductor presentaba más de 2 gramos de alcohol en sangre. Lo permitido es 0,5 gramos de alcohol en sangre. Bueno, esta situación también merece ser analizada. Por supuesto interviene la justicia, en este caso el juzgado de paz, que puede darle la posibilidad al conductor alcoholizado a que haga su descargo, pero indudablemente tendrá que afrontar la multa y posteriormente la decisión del juez, que puede implicar incluso tareas comunitarias. Y hay precedentes que así lo indican porque hay sujetos, conductores, que tuvieron alguna multa y el juez había determinado que tenían que cumplir tareas comunitarias. Interesante medida. Bueno, hablando de tránsito tenemos que referirnos a lo que ha sucedido este último fin de semana, no en Monte Carlo, en la ciudad de El Dorado, en el kilómetro 10. Todavía tenemos que reconocer la información es bastante confusa, como para poder asentarnos en un lugar y a partir de ahí a comenzar a analizar todo lo sucedido. Se ve involucrado en esta situación el viceintendente Jorge Lobato, quien fue detenido en un control de tránsito donde se le habría exigido la documentación de su vehículo. Bueno, por una parte analicemos lo que sucedió desde lo que manifiestan desde el control de tránsito de la ciudad de El Dorado. Rubén Paiva es quien, el inspector, quien había actuado en este procedimiento donde le solicita al viceintendente la documentación pertinente para poder conducir. Según lo que dice un acta que todavía es dudosa porque carece de la firma y sello que corresponde a un oficio, a un acta, pero en definitiva es un acta que ha circulado por las redes sociales, incluso por distintos grupos WhatsApp. Es que el viceintendente se habría negado a realizar el test de alcoholemia. Y por otra parte también aseguran en el acta que carecía de la licencia habilitante para poder conducir. Por dos, por estas dos infracciones, se le habría secuestrado el auto. Y que de hecho fue así, le secuestran el vehículo. Pero ¿qué pasa? Desde lo que plantea el viceintendente, hasta el momento no tuvimos la oportunidad de poder dialogar, realizar una entrevista en televisión, pero sí pudimos seguir sus declaraciones a través de las radios hoy por la mañana. Llegó bastante tarde de la ciudad del Dorado porque aseguró que estuvo realizando trámites pertinentes en función de lo que había sucedido el fin de semana. Pero en definitiva lo que asegura Lobato es que en realidad nunca le pidieron para hacer el control de test de alcoholemia. Y tampoco se le pidió la licencia de conducir. Lobato asegura que en el momento en que fue detenido por este inspector de tránsito, al notar de quién se trataba el conductor del vehículo, lo primero que trató de hacer es montar un show. Vinieron muchos policías, la división del comando radioeléctrico de la ciudad del Dorado, incluso se tomaron fotografías y a partir de ahí se desvirtúa absolutamente todo. Tal es así que este mensaje que circula por las redes sociales, donde pareciera ser el oficio que se labró en función del operativo que llevó adelante el área de tránsito de la ciudad del Dorado, se marca los dos puntos por lo que decidieron los inspectores secuestrar el vehículo. No tenía licencia de conducir y se habría negado al test de alcoholemia. Pero posteriormente un medio provincial, la prensa del ámbito provincial, escribe absolutamente lo distinto, totalmente diferente, que en realidad Lobato no había pasado el test de alcoholemia, que no había trascendido el resultado del test de alcoholemia y por ese motivo se lo detuvo. Bueno, todo es confuso al momento. Nosotros ya lo comprometimos al viceintendente Jorge Lobato a una entrevista. Mañana estaremos analizando en profundidad, según las versiones que nos pueda llegar a dar el funcionario. En estos momentos se está desarrollando una reunión a solicitud de Valdemar Laumann y Daniel Galarza, dos integrantes del Consejo Deliberante, quienes, por supuesto, interpretaron que esta situación es realmente grave porque se trata de un funcionario público. En el Consejo Deliberante, en estos momentos, están reunidos los ediles. Jorge Lobato aseguró que mañana estará dialogando con nosotros y le vamos a preguntar qué pasó, si realmente no tenía licencia de conducir, si se lo invitó a hacer el test de alcoholemia, ¿por qué le secuestran el vehículo? Si no hay nada para ocultar, no había ninguna irregularidad. ¿Por qué le secuestran el vehículo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en estos momentos son todas interrogantes. Tenemos solamente una postura y falta escuchar, o por lo menos entender qué es lo que está pasando en función de las declaraciones que nos dará Jorge Lobato. También mañana será un día muy importante porque en función de lo que definan hoy los concejales, mañana tendremos más novedades al respecto. Nosotros hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con Valdemar Lauman. Lauman, por supuesto, manifestó su malestar, entendió que esta situación es muy grave, aclaró que el viceintendente, además de ese cargo, es presidente del Consejo de Seguridad, por lo tanto, toda esta situación la vuelve mucho más grave por su cargo que ocupa. En ese sentido, indicó incluso que tiene intenciones de renunciar porque no entiende que puede formar parte de un grupo donde se dice una cosa y se hace otra. Bueno, pero por el momento vamos a escuchar las declaraciones de Lauman. Mañana tendremos más información al respecto y probablemente la definición de lo que suceda esta noche en el Consejo Deliberante por un tema realmente controvertido. Hay mucho para analizar, no solamente pasa la información por los medios periodísticos, sino también todo lo que sucede en las redes sociales, que es justamente eso, una gran red social donde todo el mundo participa y emite su opinión. Y muchas veces la información en este escenario se desvirtúa. Bueno, dejando de lado este tema importante, vamos a pasar a otro tema también muy importante y tiene que ver con otra actividad que llevan adelante este grupo de jóvenes de la Iglesia Adventista porque están realizando una convocatoria abierta para el próximo fin de semana con el objetivo de lograr que se sumen más dadores de sangre, dadores voluntarios. Un trabajo realmente interesante. No es la primera vez que este grupo de jóvenes de la Adventista emprende en esta actividad y en esta oportunidad incluso con novedades. La intención es que aquellos interesados en tener este gesto puedan incluso programar su turno para no perder demasiado tiempo. Por supuesto, cabe aclarar que este grupo de jóvenes trabaja con el Banco de Sangre de la Provincia de Misiones. Nosotros hoy estaremos compartiendo una entrevista con uno de los jóvenes que nos informa absolutamente todo. El lema que llevan adelante para esta actividad vida es dar vidas. Así que sumamente interesante teniendo en cuenta que hoy día la necesidad de contar con sangre para cualquier tipo de situación de urgencia por cuestiones de salud es fundamental. Tenemos mucho para compartir en esta edición. Hasta las 21 estamos en vivo aquí en Panorama Informativo y por supuesto, además, tenemos estos temas. Bueno, como todos los fines de semana hacemos varios controles, cierto, nocturnos. También hacemos controles por la tarde y en este fin de semana no fue la excepción. Seguimos trabajando de la misma forma. Hicimos varios operativos donde se hizo acta de infracción, cierto, al tránsito por diferentes motivos, cierto. Y gracias a Dios y al sagrado corazón nos salió y nos acompañó el tiempo en un día hermoso y la gran participación que tuvimos de nuestra comunidad y de la comunidad vecina le salió bien, lo pasamos muy bien alegres, contentos y todos participamos de ese encuentro del festival. Bueno, desde la institución los MED, los encargados del área quieren hacer, están organizando es mejor dicho, organizaron una charla de forestales a realizarse acá en el predio de la escuela del IA8 y es para los alumnos más avanzados y también es abierta a la comunidad, a todos aquellos interesados sobre una comisión forestal. ¡Gracias! ¡Gracias!